Que quiero para mí, y tú no se va a coger irme Que trata de ti voy a seguir, yo sé que no soy yo, no quiero morir Es que me gustas tú, no me importa las demás Una de las cosas que hay allá, que no más que me conoce No me gustas tú, no más, no me importa las demás Una de las cosas que voy allá, que no más que me conoce Me gustas tú, no más, no sé disimular La música que hago solo en mi me hace pensar Unir con una rosaya, me la quiero robar Se sigue a mi vida, no se pide ni maquillarme Más hasta el piquete, pero tú y la mente Con el consejo promete, pero si tú le prometes Tiene lo que quiero, me tira que yo le digo No sé disimular, pero conmigo yo manté Más hasta el piquete, para yo tú y la mente Con el consejo promete, pero si tú le prometes Tiene lo que quiero, me tira que yo le digo No sé disimular, pero conmigo yo sí lo cambio No sé disimular, no me importa las demás Una de las cosas que me conoce Que no más dinero, no sé si me gusta Más que me gusta escuchar No me importa hacer más Una de las cosas que me dan Que no más dinero, no sé si me gusta Que no más dinero, no sé si me gusta Que no más dinero, no sé si me gusta Que no más dinero, no sé si me gusta Que no más dinero, no sé si me gusta Que no más dinero, no sé si me gusta